¿Sabías que Chacas es considerado como uno de los mejores pueblos turísticos en el mundo? Reconocida así por su riqueza natural, cultural y la sostenibilidad social y económica de su pueblo. Bienvenidos a la perla de los conchucos. Esto es Chacas. Muy bien, son las 7 de la mañana y vamos a empezar este día con un tour muy bonito que teníamos ganas de hacer. Es a Chacas y Pumayucay. Así que vamos a conocerlas juntos. El auto nos pasa a recoger desde Huaraz. Además, nosotros reservamos con la única agencia que encontré que ofrecía ambos destinos en un solo día, Chacas y Pumayucay. Ya que normalmente los tours llegan solo hasta Chacas. Así que en la descripción te dejo los datos de la agencia y al final del video los precios. Bueno, hemos parado a desayunar por acá. Vamos a pedernos un matecito. Y luego vamos a seguir ya nuestra ruta hacia Punta Olímpica. Ahora sí, nos vamos directo a Punta Olímpica. Este será el punto más alto al que llegaremos el día de hoy. Y en el camino, evidentemente, disfrutaremos de la hermosa Cordillera Blanca. Bueno, la primera parada es en el túnel trasatlántico más alto de América. Este es el túnel de la Punta Olímpica a 4.700 metros. Hoy por hoy conecta la zona del Callejón de Guaylas con el Callejón de los Conchucos, o la zona de los Conchucos, donde vamos a ir. Te recuerdo que hace dos años nosotros ascendimos hacia el Nevado Mateo, y acá es donde inicia la ruta. Y tienes la vista al Chacra Raju, y al Guandoy, Mateo, y la Cordillera Hermosa. Hoy día es un día muy bonito, nos ha tocado un día soleado, así que vamos a disfrutar. Ya de aquí paramos un ratito, estamos ya en el nivel más alto. Y es así que cruzamos el sexto túnel más alto del mundo. Luego de salir del túnel de 1.4 kilómetros de longitud, pasamos por una de las carreteras más sinuosas que podrás conocer. Más de 40 curvas nos llevarán hacia Chacas. Esta es la carretera Carguaz-Chacas-San Luis. Se inauguró en 2013. Gracias a ello, se ha permitido reducir el tiempo de viaje para llegar a la zona de los Conchucos. Hablar de Chacas es hablar del padre Hugo de Sensi, un misionero italiano que llegó en 1976 y que lideró a un grupo de misioneros voluntarios que bajo la operación Mato Grosso tenía como objetivo ayudar a la población más vulnerable de países como el nuestro en Sudamérica. Probablemente de las cosas que te llamarán la atención al llegar a la Plaza de Armas de Chacas sean sus balcones de estilo barroco en madera que adornan este pueblo. Y es que gracias al trabajo del padre Hugo, Chacas se volvió reconocido a nivel mundial, producto del trabajo de los artesanos de Don Bosco. Escuela que enseña a jóvenes de bajos recursos a trabajar el arte de la madera y el vitral, para luego poder exportar sus trabajos a los mercados de Estados Unidos y países europeos. Además, también se enseña el trabajo de lana, tejido y bordado a las mujeres. Bueno, entonces estamos recorriendo Chacas. Este pueblo tiene aproximadamente 5,000 habitantes y lo más importante está alrededor de la Plaza de Armas. Muy bonita, muy grande, está la iglesia, que está aquí atrás mío. Y alrededor van a ver los típicos balcones que tiene esta ciudad y que la hacen muy particular y por ello ha sido también catalogada como la más bonita y entre las más bonitas del mundo. Al fallecer el padre Hugo en 2018, la Plaza de Armas pasó a llamarse Plaza Hugo de Sensi. También lo curioso es que es la única plaza en el Perú que mantiene la antigua costumbre de celebrar corrida de toros sin muerte en medio de la Plaza de Armas. Por ello, el césped verde que encontrarás cuando llegues. Esta iglesia es conocida oficialmente como el Santuario de Mamá Asho. El retablo que se ve en la actualidad en el altar fue restaurado en los años 70 y resalta por su belleza. En la parte inferior de la iglesia encontrarás el Museo de Arqueología que puedes visitar de manera gratuita. Te cuenta básicamente los periodos precolombinos y las culturas pre-incas que existen en esta zona como son los Chavín, cultura recuay y la posterior influencia de la cultura huay. En 15 minutos podrás recorrerlo fácilmente. Así que aprovecha porque es gratuito. Antes de irte de Chacas, visita la exposición de los Artesanos de Don Bosco que la encuentras a una cuadra de la Plaza de Armas. Se exhibe y vende parte del trabajo en madera y vitral de los Artesanos. Probablemente veas en el taller a los Artesanos trabajando en el momento que vayas. Ahora sí, vamos a nuestro siguiente destino el Santuario de Poma Yucay. Desde Chacas es una hora de distancia aproximadamente. El tiempo varía un poco de acuerdo a cómo se encuentra la carretera en el momento. El camino sí tiene varios tramos de trocha pero es muy bonito. El clima es agradable en esta época de verano andino. Estamos en el distrito de San Luis, en el pueblo de Poma Yucay, cuyo atractivo principal es el Santuario del Señor de Poma Yucay. Hemos llegado al Santuario de Poma Yucay, un lugar hermoso construido por los Artesanos de Don Bosco. Esta es una congregación también italiana que llevó hace muchos años aquí a esta zona y se quedó gracias a las acciones misioneras, pues han logrado formar una comunidad y hasta la fecha existen y lo mantienen hermoso. Dentro del Santuario, todo lo que van a ver ha sido hecho por ellos. Lo que más me sorprendió fue ver el tallado tan exacto de figuras como santos o discípulos. Muy bonito, así que recórranla con calma, tómense fotos, videos. Igual con mucho respeto porque esta es una congregación al fin, así que vamos a recorrerlo un poquito más. Este templo está dedicado al Cristo crucificado que lo vemos rodeado de flores y velas traídos por los visitantes devotos. En este mismo espacio funciona el Seminario de Poma Yucay, fundado en 1995. Es uno de los seminarios salesianos más importantes del Perú, cuyos sacerdotes egresados son puestos en misión en países como Bolivia, Brasil y diversas provincias peruanas. Todo este espacio te da mucha tranquilidad y paz, así que aprovecha de recargar energías aquí. Y este ha sido Chacas, un pueblo que vale la pena definitivamente conocer. Sobre todo si vienes a Huaraz, estás muy cerca como para darte una vueltita de un día al menos y poder ver esta joya de los conchucos. Les agradezco por haber llegado hasta aquí, no olviden suscribirse al canal, comentar todo lo que deseen y si conocerían este pueblo aquí en Perú. Nos vemos hasta el próximo destino, viajeros. ¡Gracias!